Antes de entrar al Let's Club 7 era bailarina. Cuando estamos trabajando nos apoyamos unos a otros porque a veces esto puede llegar a ser algo muy estresante. Afortunadamente todos nos llevamos bien. Somos una gran pandilla. A todos nos gusta el espectáculo y nos gusta cantar y actuar. Juntos somos, no como una gran familia, sino como un grupo de amigos que se divierten mucho. Let's connect with your generation. Let's Club 7. Solo en Nickelodeon.